Y representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia están advirtiendo que si estos hospitales móviles que se adquirieron en Turquía no vienen con todo lo requerido de oficio, el Ministerio Público debe de realizar la investigación. La postura de la Alianza por la Paz y la Justicia indican que hospitales móviles al parecer no traen muchas cosas más que cajones vacíos que no corresponden a un centro asistencial. Hemos oído múltiples declaraciones de personas importantes en el país diciendo que lo que viene ahí no son hospitales, son unos cajones vacíos o lo que puede venir son otras cosas que no corresponden a un hospital. Según información que tenemos nosotros vienen 39 unidades cuando deberían venir 74, vienen sin camas, vienen solamente con la estructura de electricidad, con la estructura de aire acondicionado, pero al parecer no viene mayor cosa más. Por eso con tanta ansia se está esperando a ver qué viene ahí. Por otra parte el vocero de Fusina José Cuello indicó que hospitales serán inspeccionados por diferentes agencias como la ATIC y Fuerzas Armadas para que de esta manera pueda garantizarse lo que viene dentro de los mismos, lo cual podría tardar de dos a tres días en practicar el inventariado. Hay diferentes equipos y comisiones de trabajo de inspección que está poniendo a disposición Fuerzas Armadas, entre ellos la dirección de logística C4, dirección de planes políticas, programas y asuntos civiles C5 de Fuerzas Armadas, y la dirección de sanidad militar C8 para llevar a cabo las integraciones de las diferentes comisiones, equipos de trabajo y los 30 efectivos por cada hospital para colaborar en materia de armado e instalaciones de los hospitales a los señores especialistas técnicos e ingenieros que vienen del extranjero. Se espera que estos hospitales móviles atiendan aproximadamente a unas 500 personas y de esta manera descongestionar los centros asistenciales del país. Con imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar para Impacto BTV Iris Portillo.